Suzuki Jigni Mata, última serie especial antes de la despedida. Consta de 150 ejemplares que se pueden adquirir a partir del 30 de noviembre. Pensábamos que la de Jigni Pro ya había llegado con la serie limitada Horizon, pero no paran de llegar lamentos procedentes de muchos aficionados al 4x4. Para secar esas lágrimas, la marca japonesa nos vuelve a dar otra oportunidad y de nuevo con una edición especial. Por nombre Mata, nací del showcar presentado en el salón de automóvil de Turín 2024 y después presente en el Rally Suzuki 4x4. El término Mata se utiliza en Japón para saludar y significa hasta pronto. ¿Cuándo volverá este todoterreno barato en los mercados? De momento no lo sabemos, pero sí se sabe que regresará durante esta década, convertido en un vehículo eléctrico si los planes de Suzuki no han cambiado. Lo que caracteriza al Jigni Mata es en primer lugar la decoración especial bicolor, con la que rocen en color plana siberia metalizado, mientras que el techo, los pilares y el capó están pintadas en negro mate. Otros detalles específicos son los adhesivos con el Kanji, Mata y la parrilla delantera vintage. Todo completado con las protecciones especiales delanteras laterales y traseras, la cubierta rígida para la rueda de repuesto y las llantas de lesión específicas. El interior cuenta con un monitor central 7 pulgadas, cortidillas para sol traseras, alfobrilla y goma para el maletero y una placa identificativa con el número del modelo. El equipamiento en serie, como en otros modelos, Jigni incluye el control de crucero, velocidad, asientos calefactados, climatizador automático y frenado automática emergencia. El motor continúa siendo el mismo, es decir, el bloque atmosférico de basurina 1.5 litros y 112B asociado a un cambio manual de 5 velocidades. Por supuesto, también se mantiene la tracción total conectable con reductor a los dos ejes rígidos. A la venta a partir del 3 de noviembre, el Suzuki Junyemata será ahora sí la última versión del pequeño todoterreno japonés que ya desapareció en España debido a las nuevas normas de emisiones vigentes en Europa a partir del 2025. De momento, los precios no han sido anunciados.